Contundente Japón dio paliza a República Checa y siguió firme en el Clásico Mundial. Dos caras de una misma moneda en el Clásico Mundial, Japón la favorita de muchos se enfrentaba a República Checa, una selección que en todo caso ya cumplió en el torneo. Los asiáticos cuentan en su fila con jugadores de renombre tanto en la liga nipona de béisbol como en las grandes ligas, tal es el caso de Choi Otani o Hugh Darwins, el primero considerado el mejor jugador de béisbol de hoy en día. Por otro lado los europeos están representados por un equipo amateur en el que muchos de sus jugadores tienen otras actividades para poder sobrevivir económicamente. Al terminar el torneo varios volverán a ser educadores, médicos y hasta agentes de ventas y finanzas. Pero esto no impide soñar y República Checa saltó al terreno de la mano de otra exatoria y Rocky Sasaki haría lo propio por Japón en este encuentro vital para ambos en las aspiraciones del Clásico Mundial. Sorprendentemente los checos pegarían primero en la apertura del encuentro un doble de Marek Churuk, seguido de un batazo de Martín Sebenka con error en el fildeo incluido, permitiría anotar la de la quinela. Sin embargo la alegría duraría muy poco ya que la armada nipona vendría con todo en los inis 3 y 4. La fiesta comenzaría con doble de Kansuke con Dot, luego Munetaka Murukami negociaba boleto, un doble potente al jardín izquierdo, de Masataka Yoshida voltearía el encuentro y cerraría con un sencillo de Tesuto Yamada que dejaba el marcador 3x1 en la baja de la tercera entrada. El cuarto episodio no sería diferente y Takumo Nakano recibe base por bolas, seguido de Out en toque de sacrificio de Takuya Kai sencillo de Lars Novar, dobles consecutivos de Kansuke, Kondok y Otani, robo de Shohei, Manuteka Murukami negociaba la primera y el elevado de sacrificio de Masataka Yoshida. En el quinto llegaría una más para cada uno de los conjuntos, para entonces ya el juego figuraba 8 carreras por 2, en la octava baja vendrían dos más, una de ellas a razón de un honrón de Shugomaki a 342 pies de distancia, tras un lanzamiento en curva 78 millas por hora del lanzador europeo. La pizarra al final fue de 10 carreras por 2 de Japón sobre República Checa, este resultado coloca al equipo de Shojo Tani como uno de los grandes favoritos del torneo. Recuerda suscribirte al canal y compartir la información que llevamos para ti, hasta la próxima. ¡Gracias!